Imagina que mucho más pronto de lo que crees, puedes estar viviendo la vida que realmente quieres. Tu vida en el sueño, la relación, el cuerpo, el dinero, el trabajo, carrera. Imagina que todo aquello que quieres es posible para ti a partir de este momento, porque lo es. Y el momento en el que tú decides hacerle cada día y cada momento una oportunidad de impactar, una oportunidad de crear en ese momento toda tu vida empieza a cambiar y a mejorar. Haz un día increíble, deja de esperar a que lo puedas usar y empieza a crear hoy. Roquea y abrazo.